El primer libro se llamó Pasaje al futuro Y hablaba, lo escribí después de volver a estudiar Durante un periodo de largo en la NASA, en Silicon Valley Y lo escribí muy impactado por todas las cosas espectaculares Que la tecnología iba a traer a nuestra vida Hablaba de biología sintética, de inteligencia artificial Todas cosas que hoy se hablan bastante Pero que cuando escribí el libro cinco años atrás Todavía eran muy de vanguardia Era el mundo por venir Era el mundo por venir Con una mirada muy optimista Y la verdad es que hace dos años atrás Esta mirada optimista empezó a complementarse Con una mirada más preocupada Y lo que me hizo cambiar Es ver a toda la gente alrededor mío Y a mí mismo Más preocupado por lo que pasaba en la pantalla de mi teléfono Que por lo que pasaba a mi alrededor Si te tengo que mencionar un momento Fue una vez que salí a comer con mi familia Para el día del padre Y en la mesa de al lado había una pareja más joven Mis hijos son adolescentes Una pareja más joven con dos chicos chiquitos De tres y cinco años La pareja muy entretenida charlando entre ellos Y los chicos completamente anulados cada uno con su tableta Y la verdad que me resultó una imagen Si bien es común Porque cualquier restaurante que vayas Consultorio médico En el colectivo Lo ves por todos lados Ese día a mí me resultó una visión muy perturbadora Y me puse a investigar Y me puse a investigar sobre el tema Y llegué a la conclusión de que no es casualidad Esto que nos está pasando Está digitado Por un grupo de compañías Que de alguna manera Monetizan nuestra atención Su manera de ganar dinero En vez de cobrarnos por los servicios que nos dan Nos dan servicios gratuitos Una red social Una plataforma de videos O un sistema de correo electrónico Capturan nuestros datos personales Y a partir de eso Diseñan aplicaciones Para mantenernos indefinidamente cautivados Recopilando información Me encontré con uno de los El primer presidente de Facebook Se convirtió hace un tiempo en un arrepentido Y el tipo empezó a contar los entretelones Y como en las reuniones iniciales de Facebook La conversación era abiertamente ¿Cómo diseñamos esta red Para atrapar a la gente Y que no pueda salir de acá? Y desde ese momento Muy inicial Las técnicas se han sofisticado De una enormidad Y hoy prácticamente Todas las aplicaciones que usamos Están específicamente hechas Para ser adictivas Para generar un efecto adictivo Sí Estaba pensando Donde hay diseño y trabajo Técnico Pero neurocientífico Psicólogos Es decir Hay un equipo Que sabe mucho también Del funcionamiento del cerebro humano Acompañando Es casi imposible salirse Ante tantos flancos Que vienen Viendo cómo Atraparte Exacto Es precisamente eso Son equipos multidisciplinarios Que combinan Psicólogos Todo lo que tiene que ver con psicología experimental Neurociencia Y economía del comportamiento Para entender El funcionamiento De la mente humana Y para llegar a ella Con científicos de datos Que encuentran la manera De en base a todos Nuestros datos personales Mostrarnos la información Que nos hace Te pongo un ejemplo Para que no suene Tan exótico Cuando uno usa Una red social Por ejemplo Instagram Instagram Permanentemente Te recomienda A otras personas Para que sigas ¿En base a qué? Bueno Eso está hecho por un algoritmo No es gente Que elige a quien mostrarte Un algoritmo Selecciona Qué personas Sugerirte ¿Para qué? Para que pases El mayor tiempo posible Usando Instagram Interactuando con ellos ¿Qué descubrió la ciencia? Bueno Lo que maximiza El tiempo que te pasas Es seguir a celebridades Todas las personas Tenemos como una curiosidad Muy grande Por ver la vida De las celebridades Esto no es nuevo Existe la revista Hola de España Siempre estuvo Pero también está estudiado ahora Que pocas cosas Te hacen más infeliz Que estar permanentemente Mirando vidas muy Ajenas Y exitosas Ajenas Y exitosas Pero con un éxito Que encima es ficticio Claro Porque todos sabemos Que lo que se sube a las redes No es la vida real Es el mejor momento De tu semana Convenientemente editado Por filtros Para que parezca mucho mejor De lo que fue Entonces Pero es inevitable Que cuando vas en el colectivo Acalorado Aburrido Apretado Viajando para ir a trabajar Y te pones a mirar Y parece que todos Están navegando en el Mediterráneo Con una puesta de sol Tu vida parezca deslucida Al lado de los demás Entonces Lo importante Para nosotros Como usuarios Es entender Que cada vez Que YouTube Nos recomienda Un video Que Facebook Nos pone un post Que Instagram Nos pone una foto O nos recomienda Alguien para seguir No están maximizando Nuestro bienestar Están maximizando Nuestra dependencia Con su plataforma Y entonces La apuesta del libro Guía para sobrevivir Al presente No es proponer Que no usemos más Las redes Para nada No soy una antitecnología La tecnología Me parece espectacular Pero lo que tenemos Que tratar de hacer Es recuperar El control De nuestra vida Volver a usar La tecnología Para nuestro beneficio En vez de usarla Para lo que le conviene A las empresas Bueno Y cómo se hace Bueno El libro es largo Y tiene todo un desarrollo Pero en definitiva La primera cuestión Es entender nosotros Cómo funciona nuestra mente Te pongo un ejemplo Si vas al casino Y entras con 10 mil pesos Y salís con 20 mil O sea duplicaste Tu dinero ¿Vas a estar contento O triste? Contento Bueno La respuesta correcta En realidad es depende Si entraste con 10 mil Empezaste a perder Perder, perder, perder Llegaste a tener Los últimos mil pesos Y de repente reputas Y salís con 20 Vas a salir feliz Pero si entraste con 10 Llegaste a tener 50 Y de repente Empezás a perder, perder, perder Y en 20 Bueno, salgamos acá Y te vas con 20 Te vas con el doble De lo que entraste Pero sentiste que perdiste 30 Y sentiste que perdiste 30 Claro ¿Qué te quiero decir con esto? El resultado objetivo Es el mismo Entraste con 10 Saliste con 20 Pero si yo te cambio Tu punto de referencia Contra qué comparás Esos 20 Puedo hacerte feliz o triste Bajo las mismas circunstancias objetivas Eso de alguna manera Es lo que hacen las redes Cambiar nuestros puntos De referencia Que nos comparemos Con la vida de una celebridad O con ciertos amigos Que transmiten Lo bien que les está yendo Lo bien que la están pasando Con fotos editadas Entonces, en definitiva Entendiendo nosotros Cómo funcionan las redes Y cómo funciona nuestra cabeza Podemos relativizar Mucho más eso Elegir en qué momentos usar Y después Hay tips muy prácticos Una cosa muy concreta Por ejemplo Es desactivar Todas las notificaciones Del celular Las notificaciones Tienen un objetivo Que no es Simplemente darte el servicio Recordarte Sino Atraparte Es atraparte Es distraerte Es un señuelo Es distraerte De cualquier cosa Que estés haciendo Que no sea usar Esa plataforma Específica Que quiere recuperarte Entonces La notificación Es para beneficio De la plataforma No para beneficio tuyo Entonces Si bien te aparece Notificación en mi teléfono No enciende luces No reproduce sonidos Yo decido En qué momento Me conecto Claro Estaba pensando En base a lo que decís Que también impacta Mucho esto En los valores Que tenemos Por lo menos No sé Como valores medios En la Argentina ¿No? El de la solidaridad El de El de El de El de El de El de ayudar a otra gente Digamos Si la búsqueda Impulsada Por las redes sociales Y esos momentos De vida feliz De todo el mundo No te muestra El otro rostro Y no te lo muestra Positivamente Con qué podés ayudar O dónde puede estar Tu compromiso No te muestra El valor De que la felicidad O el éxito Puede ser también logrado Con un esfuerzo Y solo por ahí Están las celebridades O solo es un viaje O solo es No sé Cuando te compraste algo A la larga Y especialmente En las nuevas generaciones Puede impactar En los valores Que nuestros padres Y abuelos Nos inculcaron ¿No? Absolutamente Te diría que Uno de los problemas Que tienen El uso actual De la tecnología Es que promueve Un consumismo A eso voy Tremendo Parece que la felicidad Pasara por consumir Cuanto más tenés Cuanto más mostrar Por qué ropa usás Por qué auto manejás Y está recontra estudiado El libro tiene un capítulo entero Sobre cómo funciona La felicidad La felicidad Todo lo que La ciencia Nos permitió entender De cómo funciona La felicidad Y está recontra comprobado Que superado Cierto umbral O sea Si realmente estás pasando Carencias muy grandes Solucionar ese problema Te mejora mucho La calidad de vida Pero alcanzado Un cierto nivel de vida Que es bastante sencillo Más dinero No implica Más felicidad Cambiar el auto Te da dos semanas De felicidad Y después volvés Al mismo nivel De felicidad Que antes Y sin embargo Nos pasamos persiguiendo Estas metas Ilusorias Que las redes Acentúan y amplifican Esto es especialmente sensible El libro tiene también Todo un capítulo Sobre la crianza De los chicos ¿No? Claro Esto es especialmente sensible En las edades más tempranas La recomendación De la Organización Mundial De la Salud Es que los menores De dos años No pasen Ni un minuto O sea Cero minutos En el celular Frente a celulares O tabletas En este momento La realidad Es que el promedio Es dos horas y media Para los chicos De dos años Dos horas y media Por día Y un tercio De los chicos Usan tabletas Incluso desde antes De caminar Claro En esa edad clave Donde se está formando El sistema nervioso De nuestros chicos Y la personalidad El chupete electrónico Este reemplazo De la paternidad No darle una tableta Para que el nene No joro y se entretenga Está reemplazando Más y más A la palabra A los juegos de crianza Y al contacto físico Sí, sí Y esto sí Tiene consecuencias Muy serias Ya están empezando A aparecer Los primeros estudios Poblacionales De salud Donde ves los efectos Sobre la adquisición Del lenguaje Sobre los tiempos De concentración Y sobre las habilidades Socioemocionales De los chicos Van perdiendo eso Van perdiendo Esto del sentido Del tacto ¿No? De tocar O sea, acá en misión Era jugar con tierra Jugar en la tierra Bueno, hoy está Por ahí Ya acá está ocurriendo Solo en la tablet Digamos, ¿no? Y esto te da habilidades Que te sirven después Para todo el resto De la vida Y que en este caso Empiezan a verse Restringidas Completamente Por eso La propuesta del libro De nuevo No es renunciar A la tecnología Pero sí, bueno Sí renunciar Los chicos menores De dos años No tendrían que acceder A ningún tipo De dispositivo Y gran parte Del desafío Que eso plantea Es que es muy cómodo Para los adultos Claro Esta pareja que vos decías Estaban cenando Estaban teniendo Una charla de pareja Si querés Y es lo mismo Que nos pasa a nosotros Como padres Claro Si vos a un nene Le das un zonajero Se entretiene dos minutos Sí, sí Le das un autito Cinco Le das un muñeco Siete Le das una tableta Le pones YouTube Con el autoplay ¿No? Termina un video Y automáticamente Te podés ir tres horas Y el bebé sigue así Mirando Mirando la pantalla Está diseñado Para ser hipnótico No es casualidad El efecto Estaba pensando Si no está vinculado Casi con las adicciones Como de la droga Digamos Porque cada vez La gente quiere más Cada vez quiere más Hasta debes sentir Como en el tema De las adicciones Cuando hay carencia Cuando falta ¿No? Totalmente Pero pensalo en nosotros Si salís de tu casa A la mañana Y a los diez minutos Te das cuenta Que te olvidaste el celular Te agarra un ataque De ansiedad Es tremendo Sí, sí, sí O sea Estamos todos Tremendamente dependientes De nuestros dispositivos Pero es mucho más fuerte Y son más serias Las consecuencias En los jóvenes En los niños Y en los adolescentes Hay un temón también Con todo el tema De la autoestima Vos fijate Por ejemplo Una de las cosas Que conté Con la salida del libro Es cómo funcionan Las aplicaciones de citas Ahora hay una aplicación De citas Que está muy de moda En la que uno Va marcando a la gente Que muchas personas La usan Pero nadie sabe Cómo funciona Cuando vos te das De alta en Tinder Sí Tinder tiene que elegir Qué personas mostrarte Bueno, lo que hace Para ver Primero te pregunta De qué edad querés Qué sexo Pero después Por unos días Muestra tus fotos A otras personas Y mide Cuántos entran A mirar tu perfil Cuánto tiempo Se quedan mirando Tus fotos Y si te marcan Me gusta O no me gusta Después de cuatro días Y de que Cientos de personas Interactuaron Con tus fotos Tinder te pone una nota Un número Sí Que mide Cuán lindo O feo sos Y a partir de ese momento Te muestra personas Con un nivel similar De belleza O de fealdad Con ese puntaje Con ese puntaje Si usás Tinder Y todas las personas Que ves Te parecen feas Es porque Tinder Opina que sos feo Y de alguna manera Si bien siempre Fue cierto Que el más feo Por ahí no se encaraba A la más linda En el boliche Hoy ni la ve No, no Listo Hoy van a boliches distintos Hay lugares de lindos Y lugares de feos Entonces Este sistema En el mundo virtual En el mundo virtual En el mundo virtual Y la gente usa Las aplicaciones Y no sabe Que esos son los criterios Con los cuales Está elegida la gente que ve Yo no sé si para formar Una pareja Lo que quiero Es algo basado En una cuestión Meramente estética Y de equiparación Y que me elijan Una computadora Y que me metan En una casta Y lo peor Es que como estas aplicaciones Tienen que ganar dinero Si vos pagás Tinder Premium Pagando Ves gente más linda Como dijo Un famoso filósofo argentino Billetera matagalán Claro, claro, claro Entonces Muchas veces Cuando empezás a entender Cómo funcionan las aplicaciones Te das cuenta Que lo que está debajo De la superficie Es bastante más Complicado De lo que parece De lo que parece A simple vista Ahora Santiago El mundo ya llegó Digamos Eso que vos dentro Hace 5 años Veía el mundo del futuro Ya está Están aplicando Tinder ahora El Facebook ahora Todo eso Y vos decís Que a partir del año que viene La cosa va a ser Todavía más cotidiana Más profunda En las aplicaciones Que utilicemos todos En todo el planeta Bueno, finalmente Después de muchos años De espera Porque la idea De la realidad virtual Esto de ponerte un casco Y irte a otro mundo Tiene mucho tiempo Es como esos anhelos Que nunca llegan Bueno, finalmente Está llegando Está llegando Porque Facebook Se compró La mayor empresa De realidad virtual Del mundo Oculus La pagó 3 mil millones de dólares Y el año que viene Está lanzando una plataforma Que se llama Facebook Horizon Que sería Horizonte en inglés Donde En vez de usar Facebook Sea navegar Una página O un app En el teléfono Va a ser Colocarte un casco Y vas a estar Físicamente presente Con tus amigos De la red Claro Viviendo experiencias Compartidas En un mundo Irreal Sí, sí Eso Finalmente está llegando Y va a ser Un gran cambio De los próximos Dos o tres años Si mirando un cuadradito De pantalla Nos pueden tener Estupidizados por horas Imaginate Si te transporto A otro mundo Con un casco De realidad virtual Yo creo que En unos años Vamos a tener Un problema serio De gente Que no quiera Vivir en este mundo Porque si te armó Va a estar más lindo El virtual El otro va a ser perfecto Va a ser perfecto No solo perfecto Tuneado Para ser perfecto Para vos Y el tuyo Y el mío Pueden ser dos mundos Totalmente distintos Vas a estar en el medio De la selva misionera Con todo lo lindo Que podés ver Sin que te pique un mosquito Por ejemplo No sé O sin que sentir Tanto el calor O el grado de calor Que te resulte conveniente Pero el otro efecto Fijate Es que más y más Vos venís a la selva misionera No siendo de la provincia Y en vez de estar conectándote Con la potencia Sobrecogedora De ese lugar Y ese paisaje Estamos todos viendo Cómo sacamos la selfie Para que nos den Likes en la red O sea Vas al glaciar Perito Moreno Lo mismo En vez de dejarte inundar Por la grandiosidad Del paisaje Estás sacando la selfie Pensando en los likes Claro Bueno No quiero avanzar más Realmente un libro Atrapante Y lo vas a estar presentando Esta tarde Esta tarde Cuatro y media de la tarde En la cámara de representantes Estoy muy feliz de estar acá Me gustaría contar Que yo decidí ir a cinco ciudades Sí Y elegir esas cinco ciudades Por ser las que más gente Se anotara Y a priori pensé Por cantidad de habitantes Que sería, no sé Córdoba, Rosario Y no La verdad que Posadas Fueron una de las ciudades Con más gente Que quiso que viniera Así que estoy muy feliz De poder estar acá Una felicidad para nosotros Y una alegría Tenerte aquí también Una última Y ya que vení de Silicon Valley Hace una semanita ¿Qué están armando Para el mundo del futuro? ¿Qué se viene? Bueno Te diría que lo que más me impactó Fue esto, ¿no? El lanzamiento que se viene De realidad virtual Por parte de Facebook Y el uso de los datos En cosas cada vez más sutiles Te voy a contar algo Que me pasó Al subirme al avión de regreso Cuando me iba a subir al avión En Estados Unidos Le di a la chica Que estaba en la puerta del avión Mi pasaporte Y mi pase de abordar Como normalmente hago La chica no me quiso agarrar nada Y me dijo Mire ahí Di vuelta la cara Me escanearon la cara Apareció un tilde verde Y me hicieron subir al avión Sin mirar Ni mi documentación Ni mi pase de abordar Y lo que es perturbador Es que yo nunca Les di autorización Ni hubo ninguna instancia En la que recogieron Mis datos O sea, obviamente Si la hubo Sin que yo me dé cuenta ¿No? Sí, sí, sí Pero Estados Unidos Una empresa privada En Estados Unidos Como es una aerolínea Tiene todos mis datos biométricos Con un nivel de confiabilidad Para dejarme subir o no Un avión Sabiendo si soy yo O no soy yo Increíble Bueno Y eso cada vez más Es algo a lo que Eso lo vamos a ir viendo Cada vez más Y de nuevo Yo no soy un fanático De la privacidad Pero pídanme permiso Si me la piden Se las doy De hecho estamos más seguros Por controlar los rostros Antes de subir al avión Creo que es una buena idea Pero pídanme permiso Claro, primero eso Aunque sea eso Mi información es mía Há